Si padece de micción frecuente por la noche, acompañado de dolor y disminución en el volumen de la orina, es un indicativo de problemas prostáticos. Si no son tratados a tiempo, estas molestias se vuelven crónicas a medida que el hombre va envejeciendo. Prostacactus, en extracto vegetal, en tabletas, es una alternativa saludable para estos problemas. Prostacactus contiene flores de cactus y licopeno. Ambos mejoran los síntomas en problemas de próstata. Prostacactus ataca la inflamación y ardor al orinar y normaliza el tamaño de la próstata. Prostacactus, la solución inmediata para la salud varonil. Prostacactus, la solución inmediata para la salud.